¿Qué es el ejercicio de trabajo? ¿Qué es el ejercicio de trabajo ejerce esa fuerza de 100 newton que se ve ahí para trasladar ese bloque a una distancia de 10 metros? Antes de que continúes mirando, me gustaría decirte que ojalá hayas podido ver el video anterior sobre el tema. Eran conocimientos básicos sobre el tema llamado trabajo. Después de haberlo visto, va a ser más fácil que lo entiendas. Bueno, entonces, ¿cómo se hace este ejercicio? Cuando te ven así, una fuerza como esta que está inclinada, en este caso 37 grados, y tú ves que ese cuerpo va a ser trasladado en esta dirección horizontal, entonces, lo que normalmente se hace para resolver, tienes que descomponer esa fuerza. De esta manera. Por aquí, por este punto, vas a trazar un eje vertical, así como este, un eje Y sería, y un eje horizontal. Así. Este sería como el eje X. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y ahora, vas a descomponer a esa fuerza. Para eso, tienes que tener los conocimientos previos sobre cómo se descompone una fuerza. De todas maneras, vamos a recordar, sería así, mira. Desde acá, desde la puntita de la flecha, que es un vector, trazas una vertical y trazas una horizontal. Y las componentes van a ser esta, la componente horizontal, y esta va a ser la otra componente, la vertical. Siempre se va a cumplir que esta componente, que está pegada al ángulo, su valor va a ser el valor de la hipotenusa, que sería la medida que tiene esa fuerza de 100, multiplicado por el coseno de ese ángulo. Siempre va a ser así para la componente que está pegada al ángulo. Y la otra componente que queda va a ser igual. El valor de la hipotenusa, que es la medida de esa fuerza, multiplicado por el seno de ese ángulo. Entonces, para eso, tú tienes que mirar ese triángulo que está ahí. Me imagino que lo conoces. Tienes que saber, tienes que tener esos conocimientos básicos de la trigonometría para poder resolver estos ejercicios. Entonces, esta componente horizontal, su valor quedaría así. Vamos a hacerlo por acá. En la horizontal, tenemos que la componente mide 100 por el coseno de 37. Entonces, del triángulo que está ahí, el coseno de 37 sería como, a ver, tienes que recordar, el cateto adyacente, que es 4. Es el cateto que está junto al ángulo. A ese le llaman el cateto adyacente. Sobre la hipotenusa, que tú ves ahí que es 5. Entonces, operamos esto. Quinta a quinta queda 20. 20 por 4 queda 80. Quiere decir que esta componente de acá, su magnitud es de 80 minutos. Igual haces con la componente vertical. Vamos a hacerlo por acá. En la vertical. Aunque no hay tanta necesidad, pero ya, pues, como repasando, ¿no? Es 100 por el seno de 37. Y tienes que recordar tú que el seno es el cateto que está al frente del 37. Y al frente del 37 grados está 3. Sobre la hipotenusa es 5. Operamos quinta a quinta queda 20 y 20 por 3 te da 60. Y quiere decir que esta componente vertical, su valor es de 60 a Newton. Y listo, ya tengo las dos componentes. Y entonces, ahora hay que usar los conocimientos anteriores, lo que te he explicado en el video anterior. Que se observa aquí lo siguiente. Que esta componente vertical de 60 Newton y el desplazamiento forman... Este es el desplazamiento, ¿no? Este es un vector que va desde el inicio hasta el final, hasta acá iría. Ambos forman 90 grados. Y si es así, habíamos hablado ya el porqué. Que el trabajo que ejerce esta fuerza es nulo, vale cero. O en otras palabras, no ejerce trabajo. Entonces, el único que va a ejercer trabajo va a ser esta componente. La que está en la misma dirección del desplazamiento. Entonces, el trabajo que va a ejercer esa fuerza... Yo te había dicho ya que cuando la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. Y además tienen el mismo sentido, que los dos van hacia la derecha. En ese caso, si tú quieres calcular el trabajo, simplemente tienes que hacer esta cosa tan elemental. La fuerza lo tienes que multiplicar por el valor de la distancia que va a recorrer. Simplemente así se hace cuando se cumplen esos requisitos. Esto de acá está en Newton y esto de acá está en metros. Por lo tanto, esto dará 800. Y también debes de recordar tú de que Newton por metro tiene su nombre. Se le llama Joule. En honor a un monstruo de la física que tuvo ese nombre. Ese es el trabajo que entonces estará haciendo esa fuerza de 800 Joule. Como ves, es un ejercicio sencillo. Pero poco a poco te iré enseñando otras cosas. Un poquito con más contenido. Eso es todo. No te olvides de suscribirte a mi canal si es que todavía no lo has hecho. Para que sigas apretiendo. Eso es todo. Me voy. ¡Chao! 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 ¡Chao!